¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. En el Istmo de Tehuantepec, una estrecha porción del territorio mexicano donde 300 kilómetros separan el Pacífico del Atlántico, se construye un corredor interoceánico como alternativa al canal de Panamá, lo cual ha generado mucha polémica. Las opiniones están divididas entre quienes esperan que este proyecto traiga muchas inversiones y aumente el consumo y aquellos que temen que facilite la actividad del crimen organizado, además de generar mucho impacto social y ambiental, con lo cual se han generado muchas opiniones. Ahora reaccionaremos a los comentarios de un periodista panameño, el cual tiene mucho que decir acerca de este proyecto. Escuchemos. Está con nosotros Rommel Trosch, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá y también de la empresa Maritime and Logistics Group S.A. Rommel conoce mucho esta información de manejo de carga, se ha dedicado a ver la data. Rommel, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Gracias una vez más por esta invitación a compartir información marítima importante, nacional, regional y global. Así es. Empecemos por allí, viendo la oferta que tiene Panamá en lo que es el sistema intermodal, el movimiento de carga y también transbordo frente a México. Panamá cuenta con un canal navegable de 80 kilómetros de longitud. El ferrocarril está a un costado del canal y con una longitud aproximada igualmente de 80 kilómetros. Sin embargo, la autopista Panamá-Colón es una autopista de 60 kilómetros. Aquí podemos apreciar el canal de Panamá y los barcos que van rumbo norte y rumbo sur. Este canal de Panamá mueve un estimado de 14.000 tránsitos al año. En la parte norte del canal, en el Caribe, se ha construido un complejo portuario de tres puertos de clase mundial. Inmersión extranjera, muy importante. Los tres puertos son operadores portuarios globales. Y en el Pacífico se han construido dos puertos, igualmente, para el transbordo de contenedores. Son cinco puertos para el transbordo de contenedores conectados por un ferrocarril transísmico que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana sin parar, para mover carga de transbordo, contenedores de transbordo. Este ferrocarril opera desde el año 2000. Y en el 2010 se inicia la operación de transbordo por carretera en la autopista Panamá-Colón. Igual es contenedores de transbordo. Entonces, Panamá, en este momento, tiene una plataforma marítima muy desarrollada, integrada por el canal de Panamá, el ferrocarril transoceánico y la autopista transoceánica. Toda esta oferta marítima logística se ha desarrollado desde el año 95 a la fecha, 94-95. Es casi 30 años de desarrollo portuario, como operadores de clase mundial. El ferrocarril, igualmente, es una inversión extranjera y los puertos son inversiones extranjeras. Todo este complejo portuario, pues, le ha traído grandes beneficios a Panamá. Pero veamos, hagamos una observación aérea de cómo se ve este complejo portuario. En la imagen que te presento aquí, puedes ver el complejo portuario del Atlántico, que está alrededor de la zona libre de Colombo, y el complejo portuario del Pacífico, que está un puerto en el costado este del canal y un puerto en el costado opuesto. En el Atlántico, la oferta portuaria actual de Panamá es de tres puertos para el transporte de contenedores, 14 muelles para barcos portacontenedores. Este complejo portuario tiene 45 grúas portuarias. En el Pacífico hay dos puertos, 8 muelles para barcos portacontenedores y 36 grúas portuarias. ¿Por qué señalo estos dos elementos, muelles para barcos portacontenedores y grúas portuarias? Porque es la primera pregunta que te hace una línea naviera de contenedores cuando tú tratas de venderle una facilidad portuaria. ¿Cuántos muelles para barcos portacontenedores tiene? ¿Con qué jalado? ¿Y con cuántas grúas portuarias cuenta tu terminal? Entonces, este complejo portuario de clase mundial es para el transbordo de contenedores y es el único en el continente. Es el más grande complejo portuario para el transbordo de contenedores en todo el continente. Como te decía, este complejo portuario nos lleva a Panamá a beneficiarse por supuesto de esto y de un movimiento de contenedores en el año 94 de 195.000 teus o contenedores de 20 pies pasa al día de hoy a 8.3 millones de teus. Obviamente, esto llama la atención a muchos países de la región que también quieren desarrollar algo similar para ver si atraen cargas como lo ha hecho Panamá. Así es amigos, como pudimos escuchar hay diversas opiniones acerca de este proyecto pero lo que está creando mayor expectativa sobre este proyecto es probablemente la capacidad que tendrá para transportar mercadería entre los océanos Atlántico y Pacífico dado que esta línea de tren recorre la parte más estrecha de México conectando ambas costas. ¿Y ustedes qué piensan amigos sobre esta nueva visión de México? Si este video te gustó no olvides dejarme un like y hacerme saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito.